Estamos con la doctora Patricia Lapietra. Ojo para hablar de obras sociales, porque a mucha gente le ha pasado que a la hora de jubilarse tiene una obra social prepaga o una obra social gremial de distintas características y compulsivamente los afilian al PAN. ¿Esto es legal, Patricia? No, no. A ver, ¿cómo es? Justamente, bueno, ha salido recientemente un fallo, pero hay varios fallos de la Cámara Federal que precisamente, reiterando, un fallo ya de la Corte en el caso Albónico, dice que no. ¿Qué es esto? Usted se jubila y no pasa automáticamente al PAMI. Es decir, el afiliarse al PAMI es una facultad, un derecho, es una opción que usted tiene. Pero en realidad, quien debe seguir prestándole los servicios es la prepaga a través de los aportes derivados o la obra social que usted tiene de origen. Es decir, la que la asistía hasta ese momento. Lo que la ley en nuestro derecho no permite es que usted tenga dos prestadores. Es decir, que usted esté afiliada a PAMI y afiliada a otra obra social. Un ejemplo, que usted hubiera sido de OCECAP y luego se afilia a PAMI. Bueno, allí sí, porque ahí tendría dos agentes prestadores y la ley no permite que tenga dos. Pero la opción de optar por PAMI, precisamente, es una opción. Es facultativo del jubilado. Es decir, el hecho que usted se jubile y siga perteneciendo a la obra social a la que pertenecía, sea ya sea porque usted está a cargo de su esposo, está a cargo de un hijo o porque era su propia obra social de origen por derivación de aportes, no significa que el solo hecho de jubilarse usted haya tácitamente renunciado a esa obra social y pase a formar parte de PAMI. Es decir, la afiliación es un hecho voluntario y optativo. Por lo tanto, en tanto usted no haga ninguna manifestación de voluntad ni haga ninguna acción por afiliarse al PAMI, la prestadora original sea, vuelvo a repetir, una obra social o una prepaga por derivación de aportes debe seguir asistiéndola. Porque se da el caso que muchas de estas prepagas por derivación de aportes se toman conocimiento de que alguno del MIEM, o sea, alguno del grupo familiar o bien el mismo activo se ha jubilado y directamente le manda una nota y le dice ah, señor, a partir de tal fecha atento que usted goza de la asistencia de PAMI y como no puede tener dos prestadores quedará eliminada de nuestro sistema. Y lo invitamos a que venga por nuestras oficinas a contactar un sistema particular a otros precios y otros valores, obviamente. Esto no es así. Primero, por un fallo de la Corte y segundo, porque la Justicia Federal en Rosario lo está plasmando en cada fallo. Usted no automáticamente por el hecho de jubilarse no pasa a PAMI. Ahora, si usted hace el acto voluntario de ir a afiliarse al PAMI, obviamente ahí sí corresponde que la otra obra social o la prepaga por derivación de aportes le dé la baja. Si no, no. Téngalo presente porque muchas prepagas para sacarse de encima los jubilados porque no los quiere tomar, hacen esto y le comunican a usted a partir del día tal queda excluido de nuestro sistema. Bien, ¿qué recursos tienen la gente que es afiliada a estas prepagas que van a tener que pagar copago ahora cuando vayan a atenderse en algún consultorio, Patricia? ¿Tienen algún recurso? Mirá, está bastante dificultosa la situación. ¿Por qué? Porque en realidad siempre el hilo se corta por lo más fino. El afiliado queda a fuego cruzado entre una disputa, entre las obras sociales y las prepagas o los sanatorios privados que asisten a estas obras sociales. La obra social dice, el módulo, la capitación sale, no sé, supongamos, 10 pesos. Y la prepaga dice, a mí no me alcanza, yo lo cobro 50. Entonces cuando uno va a hacerse atender, además de la orden, le van a dar un recibo, bueno, te cobro la diferencia, 40 pesos. Anda y reclámaselo a la obra social. Es de individuo, cuando vaya a la obra social, la obra social dice, no, esto no es legal. Sí, algunas dicen que lo van a reintegrar, algunas dicen. Bueno, la que lo reintegra, pero bueno, la que no lo quiere pagar porque por ahí hay gente que no la tiene los 40 pesos. Bueno, y si no lo quiere pagar, en realidad lo que tiene es un derecho de amparo, pero es todo un trámite judicial. Y si no, precisamente, o sea, el que depende de una obra social no tiene la vía del derecho al consumidor, sino que tiene la otra vía de la superintendencia de servicios de salud que es del Estado. O sea, que mande una nota o mande una carta de documento denunciando a la entidad privada que no le permite, no le brinda la asistencia en cierta forma extorsiva si usted no paga el coseguro. Gracias, Patricio. No, por favor.